En el marco de la clausura de la 22ª edición de la Reunión Anual de la Federación Latinoamericana de Sociedades Obstétricas y Ginecológicas, los médicos especialistas señalaron que la principal encomienda es reducir los índices de muerte materna que no pudieron alcanzarse como se prevía en 2015. Así lo reconoció Jorge Méndez Trujeque, presidente del Comité Organizador del evento. Señaló que las complicaciones de hipertensión, la preclamcia y hemorragias son los principales factores que provocan dichas muertes, en su mayoría, en mujeres adolescentes pues sus cuerpos no están preparados para un embarazo. El embarazo en la adolescencia es un tema de salud pública. Vemos que Quintana Roo ocupa desde el 2003 el primer lugar en embarazo en adolescentes en la República. Es un tema de salud pública, digo, porque cada vez se están embarazando más adolescentes, que es un cuerpo que no está preparado para un embarazo y hay mayor mortalidad materna en ellos. Las principales causas son las que hay en toda la República, que son hemorragia y la hipertensión. Estamos en el promedio también. El galeno refirió que por ello es importante generar más conciencia en la población sobre el uso de métodos anticonceptivos y demás y mejores políticas públicas, pues es una problemática a la que se enfrentan varios países de Latinoamérica. Estamos promoviendo el uso de anticonceptivos de educación sexual y dentro del uso de anticonceptivos estamos proponiendo que sean los anticonceptivos de larga duración los más adecuados para ello. Cabe señalar que actualmente 33 de cada 100 mil mujeres embarazadas mueren al año a nivel mundial y si bien la zona sur de México presenta la mayor cantidad de casos, no así Quintana Roo, refirió el galeno. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Más, Notivisión.